Una enfermedad rara o también conocida como enfermedad huérfana es cualquier enfermedad que afecta a un pequeño porcentaje de la población. La Organización Mundial de la Salud califica como enfermedad rara la patología que es padecida por menos de 50 personas de cada 100.000 habitantes. Actualmente hay más de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial, de las cuales el 80% tienen un origen genético. Las enfermedades raras son en su mayor parte crónicas y degenerativas, que afectan a los pacientes en sus capacidades físicas, habilidades mentales y en sus cualidades sensoriales y de comportamiento. En México se reconocen diversas enfermedades raras, como el síndrome de Turner, la enfermedad de Pompe, la hemofilia, la espina bífida, la fibrosis quística, la histiocitosis, el hipotiroidismo congénito, entre otras. Expertos han remarcado que el número de pacientes con enfermedades raras es muy variable en todo el mundo, ya que hay algunas enfermedades que son frecuentes en algunos países y en otros son totalmente excepcionales. Por ejemplo, la talasemia es una anemia de origen genético, que es rara en el norte de Europa pero frecuentemente en la región del Mediterráneo. Hasta la fecha, la causa de muchas de estas enfermedades permanece desconocida. Sin embargo, los signos pueden observarse desde el nacimiento o la infancia, como es el caso de la atrofia muscular espinal proximal, la neurofibromatosis, la osteogenesis imperfecta, la chondrodisplasia o el síndrome de Rett. Es sin duda que los retos que afronta actualmente la comunidad científica y médica en el campo de las enfermedades raras es compleja y se requiere de centros de referencia en todos los países, donde los pacientes puedan acudir para un diagnóstico y tratamiento adecuado de estas enfermedades. Recuerda, el 29 de febrero se conmemorará el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Somos Salud Pública. Gracias. 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 Gracias.